Bien, continuamos adelante por ahí con más temas saludando a toda la gente que le gustan los corridos pesados Especialmente para el amigo por ahí que nos acompaña de Santana, de Catecoyan Al amigo Chicoche por ahí, saludos cordiales para él, para el Gama Para todos, para todos amigos Vamos con el tema, se va a llamarse y dice el corrido al Gama, pep Voy a cantar un corrido, se trata de un baño fino Al que le gusta pasearse por toditos dos caminos Le hago a Nelly Chicoche por el Gama, conocido Siempre lo mira pasar en puras rocas del año Con una morra a su lado y un cuerpo en cada mano Su celular y su radio, hoy sí sucede algo extraño Él es un reconocido Por toda la región Los malandrines se temen, las morras le dan su amor Sus compañeros lo admiran, por ser un hombre de honor El Diego Calentano Lo mejor de la música de Tierra Caliente Me gustan mucho las fiestas Siempre es de noche aparento Cuando con sentidos tocan O cuando hay algún perdero Por cartones de cerveza Por cartones de cerveza Por cartones de cerveza Por cartones de cerveza Nos ha invitado el viejo Para que te quen su minde Ha sabido respetar Pero los que son bandidos Los han sabido educar Es mi derecho Es mi derecho Con toda la sociedad Ya con esta me despido Ya me voy a retirar A ese cantar mi conmigo Si algún día llego a pasar Me dan por la leche y coche Y en Santana Me dará Me dará Me dará Un saludo